Bueno, vamos a hablar de cosas, para mí, innecesarias y redundantes, y de hecho, vamos a hacer dos o tres vídeos hablando sobre lo que es el futuro del juego y sobre los futuros banners. Vamos a hablar de bastantes cositas, van a haber bastantes vídeos de opinión, bastantes vídeos de teorías sobre lo que va a venir, etc. Pero el vídeo de hoy es algo bastante concreto. ¿Hay que tirar a Bakugo? Pues bien, os voy a explicar qué es lo que creo que va a ocurrir después de este banner de colaboración. ¿Y qué es lo que va a llegar en las últimas dos semanas de la misma, de estas últimas dos semanas de colaboración con World Heroes Mission? Porque obviamente es importante de cara a decidirnos sobre si tirar a Bakugo o no. Vamos a intentar cubrir bastantes escenarios, en el sentido de si te ha salido Deku, si no te ha salido Deku, si te ha salido Todoroki, si no te ha salido Todoroki. O si ya tienes a los dos y realmente, pues el único que te falta por sacar es Bakugo, o realmente ya tienes a los tres. Es que, oye, esta situación también se puede dar. Así que vamos a revisar todas las alternativas en este vídeo y espero que os sirva a absolutamente todo el mundo que se lo vea. Es decir, insisto, va a haber una opción A para la gente que tenga Deku y no a Bakugo. Para la gente que tenga Todoroki y no a Bakugo. Y así sucesivamente, con todos los personajes que han habido durante la colaboración. Lo primero y lo más importante, hay que tener en cuenta la posibilidad de que estos personajes no vuelvan a aparecer, ¿vale? Y esto es muy importante, por cierto. Voy a aprovechar para hacerla... para consumir... consumicionar la estamina, ¿vale? Hay que tener en cuenta la posibilidad de que estos personajes no vuelvan a aparecer. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que tirar a Bakugo, por supuesto, amigo mío, por supuesto que tienes que tirar a Bakugo. Independientemente de si es malo, independientemente de si es bueno. Tienes que tener un personaje que posiblemente sea tan exclusivo como para que no vuelva a aparecer. De momento, son personajes que ni siquiera están en la Shardshop. Cosa que ya os he mencionado. A mí me parece muy, pero que muy mal. Y esperemos... aunque no lo creo, la verdad. Esperemos que cuando termine la colaboración, estos personajes acaben dentro de la misma. Yo creo que es algo necesario y espero que ocurra. Pero, de nuevo, no las tengo todas conmigo. En fin. ¿Tienes a Deku? Sí, vale. ¿Deberías tirar a Bakugo? Sí, vale. ¿No tienes a Deku? No, vale. Pues, ¿deberías tirar a Bakugo? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, como bien sabréis, si no tenéis a Bakugo lo primero, deberíais conseguirlo porque es un personaje bastante decente. Como bien sabréis, después de lo que sería este banner de Bakugo, lo más normal es que aparezca un banner triple. Que esto, insisto, lo comentaré en otro vídeo específicamente para hablar sobre esto. Un banner triple en el cual tendremos las posibilidades de sacar de forma igualitaria tanto a Bakugo como a Deku como a Todoroki. Esto está garantizado, es decir, esto está confirmado por la empresa, no, para nada. Lo más normal es que esto se confirme en una semana y pico, cuando obviamente el banner de Bakugo vaya a desaparecer. Con lo cual, podéis hacerme caso, podéis no hacerme caso, pero teniendo en cuenta los acontecimientos y teniendo en cuenta algunas publicaciones de los desarrolladores del juego, lo más normal sería que apareciese esto. Entonces, es que yo quiero a Deku y me gustaría esperarme al banner triple porque me gusta más, a pesar de que a lo mejor no sea tan bueno. Que esto es algo que muchísima gente me ha preguntado, que posiblemente también sea objeto de un futuro vídeo. Oye, Kacishin, ¿cuál de los tres te parece mejor? ¿Cuál de los tres de la colaboración son mejores? Esto ya obviamente entra a gustos, pero insisto, ya lo he comentado bastante en los directos y posiblemente haga un vídeo únicamente hablando sobre esto. Entonces, independientemente de si a ti te gusta más Deku, te gusta más Bakugo, te gusta más Todoroki, si ahora mismo lo que tienes es un piti alto, incluso si no tienes un piti alto, pero vamos a ponernos en esa situación, estás en un piti de ochenta y pico y dices, ¡buah! Es que si va a venir luego el banner triple, debería guardármelo porque yo en lugar de Bakugo prefiero a Deku. Es que te va a salir mal, te puede salir muy mal. Ponte en la situación de que a lo mejor no hayas conseguido a Deku, hayas conseguido a Todoroki, tienes la opción de conseguir a Bakugo y en lugar de conseguirlo te esperas al banner triple y en lugar de conseguir a Deku, porque lo que querías era Deku, te sale un dupe de Todoroki por la cara y te quedas sin Deku y te quedas sin Bakugo. Pues obviamente hay que tirar a Bakugo, sé que soy pesado, sé que es que no veo otra forma de explicarlo realmente, o sea, me cuesta ver la situación en la que no tirar a Bakugo sea una buena idea, por supuesto que le tenéis que tirar y de hecho, yo os voy a recomendar y os voy a decir lo que estoy haciendo yo. Como sabréis, para Bakugo, que tenéis el vídeo en el canal, he tirado nada más y nada menos que 100 tiradas, fueron 80 realmente, pero bueno, 100 tiradas. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente me he gastado todo un piti. ¿Yo voy a seguir tirando a Bakugo? Pues sí, voy a seguir tirando a Bakugo. Voy a tirar absolutamente todos los tickets que vaya consiguiendo de aquí hasta que se vaya al banner. ¿Por qué voy a tirar los tickets? Pues porque después de probar a los tres personajes, me apetece muchísimo más tener la chance de conseguir un Bakugo doble S, que no luego, en el banner triple, tener la chance de que me salga un dupe de Deku, un dupe de Todoroki, un dupe de Bakugo o realmente ninguno de los tres, que es lo que va a ocurrir. Pero ya me entendéis, ¿no? Es mucho más inteligente intentar subir de rareza a un personaje como Bakugo, que de por sí ya es muy pero que muy bueno, ya os lo adelanto. Si no es el mejor power, es que es muy difícil superar All Might, pero si no es el mejor power, es el segundo mejor power, con muchísima diferencia. Lo he estado testeando, es una completa locura. Básicamente, lo tenéis que conseguir. Y es mucho más inteligente intentar conseguir doble S a un personaje el cual, sí o sí, si te sale un S, te va a salir este, que no gastar todos tus recursos en un banner triple, que tú vas buscando X y a lo mejor te sale Y, o a lo mejor te sale Z. ¿Me explico? Así que yo creo que lo más inteligente, y es lo que yo os recomiendo, incluso si os ha salido Bakugo, sería que todos los tickets que pilléis, los tickets, ojo, las monedas no hace falta. A no ser que queráis a Bakugo doble S, que eso es otra cosa, las monedas no hace falta que las gastéis. Pero todos los tickets, hacedlo, ¿vale? Yo creo que es de verdad lo más inteligente que podéis hacer. Así que esto sería mi recomendación para este banner. En sí, el personaje de verdad que es una completa maravilla. Tenéis él como un pro visto en el, bueno, ya hecho en el canal. Es una completa gilipollez de personaje, tanto para el PvP como para PvE. En PvE aún no lo he podido probar de una forma eficiente, porque obviamente hay que gastar la estamina en básicamente hacer el evento, que es lo prioritario. Y luego, pues obviamente también es, por lo más general, bastante más eficiente gastar la estamina en los Hero Trials, ¿vale? Es lo que os he recomendado siempre. Pero en algún momento, en cuanto, imagino que en cuanto termine de farmear el evento, subiré a Bakugo y lo probaré bien. Intentaré farmearle los chips, que también es otro de los problemas que tengo con el Todoroki de World Heroes Mission, que creo que ya lo tengo al 90. Sí, correcto, ya lo tengo al 90. Pero tampoco tengo chips, entonces pues tengo un pequeño problema con esto. Con lo cual aún me va a quedar bastante para poder probar a los dos en su potencial máximo. Pero después de probarlo, de verdad, que es que no puedo hacer otra cosa que recomendar que lo saquéis, porque es un bicho increíble. Es súper fuerte. En PvP es desagradable a no poder. Tendréis vídeos de PvP lo antes posible. Seguramente mañana tengáis vídeos de PvP con este personaje. Es una gilipollez. De verdad, es una gilipollez. Cuando lo tengáis, probadlo. Y dadme la razón. Porque es que, de verdad, que no tiene ningún tipo de sentido. Insisto, sobre todo para arena, que ya sabéis que yo juego muchísimo arena. Así que, nada más. Esta es mi recomendación. De nuevo, la duda, la que todo el mundo me está diciendo. No, es broma. La duda. ¿Debo tirar a Bakugo? Sí. ¿Tengo a Bakugo? ¿Le sigo tirando? Sí. Oye, es que tengo a Bakugo y tengo a Todoroki, pero me falta a Deku. O, tengo a Bakugo y tengo a Deku, pero me falta a Todoroki. ¿Le tiro a Bakugo? Sí. Por lo menos todos los tickets. Luego ya con las monedas, haced lo que queráis. Pero los tickets yo se los tiraría. ¿Por qué? Porque guardar los tickets para el banner triple puede ser un arma de doble filo. Pero es muy probable que tiréis todo al banner triple, si es que sale, y no llevéis el personaje que queráis. Porque es así, es un 33%. De nuevo, esto también es especulación. En grande os lo voy a decir, ¿vale? Especulación. Puede ser que no ocurra ese banner triple del cual os estoy hablando. Pero, insisto, sería lo más normal. Así que yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y espero que os haya servido, ¿vale? Sé que puede resultar un poco ambiguo, pero yo creo que la respuesta está clara. Los tickets a Bakugo. Si no lo tienes, tírale todo. Tickets y monedas. Si ya lo tienes, los tickets. Y te esperas a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué anuncian. Sobre todo el último día. Eso ya es decisión vuestra. Es mi recomendación. Luego ya cada uno que haga lo que buenamente quiera. Así que me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Academia Strongest Hero. Que va a venir bastante durante estas semanas. Así que espero que lo esperéis con ganas. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!